El gobernador Guillermo Padrés encabezó el inicio del ciclo escolar 2011-2012, que dentro de la transformación educativa incluye una segunda entrega de uniformes gratuitos, desayunos calientes, paquetes de útiles, cero pagos de cuotas, transporte gratuito para estudiantes y en marcha los trabajos de mejora en los planteles. Con una inversión de alrededor de 500 millones de pesos para el regreso a clases en Sonora, más de 577 mil estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, así como docentes, autoridades y padres de familia, iniciaron hoy el nuevo ciclo escolar. El mandatario estatal anunció junto con la presidenta de DIF Sonora, Ivette Agnino de Padrés, en la Escuela 21 de Marzo, ubicada en la colonia Las Minitas, que a partir de hoy se entregarán en Sonora más de 162 mil desayunos escolares calientes, gracias al programa implementado por el DIF Sonora y la SEC en todo el estado. Acompañado del secretario de Educación, Jorge Luis Ibarra Mendívil, el delegado de la SEP en Sonora, Jesús Eduardo Chávez Leal, los secretarios generales de la sección 54 del CENTE, Emigdió Isaac Coronado Bussani y de la sección 28, Fermín Borbón Cota y el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Noé Salvador Delgado Molina. El ejecutivo estatal manifestó que para su gobierno no hay nada más importante que la educación de sus niños y jóvenes. Además, se realizó una inversión de casi mil millones de pesos para que las escuelas estén mejor equipadas, con baños limpios, aulas decentes, nuevas instalaciones eléctricas, cercos perimetrales, tejabanes, áreas verdes y deportivas, para lo cual el gobierno del estado trabaja de manera conjunta con la SEC, los padres de familia, personal docente y administrativo y la iniciativa privada. El jefe del Ejecutivo estatal recordó que este proyecto tiene un costo de inversión de 230 millones de pesos al año, con recursos otorgados por los diputados, padres de familia y la ciudadanía en general. El director del plantel, José Ramón Juárez Mendíbil, entregó al Ejecutivo del Estado una lista de peticiones para mejoras de la escuela, a la que el mandatario dio lectura públicamente para asignar el compromiso ante los padres de familia de cumplirla al pie de la letra. El gobernador Padrés informó que a la escuela primaria, 21 de marzo, que el gobierno del estado dotará al plantel con aires acondicionados para 12 aulas, mejorar la red eléctrica porque ya se encuentra con la subestación, dos equipos con mesas y sillas para maestros, un aparato de sonido y contenedores para la basura. Previo al evento, el mandatario estatal, acompañado de su esposa Ivete Agnino de Padrés, el titular de la SEC, Jorge Luis Ibarra Mendíbil, el director general de DIF Sonora, John Swanson Moreno, y el director del plantel, José Ramón Juárez Mendíbil, sirvieron los primeros desayunos escolares. El mandatario estatal y su esposa estuvieron acompañados además por el presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, Daniel Córdoba, el diputado del Distrito 11, Reginaldo Duarte, el director general de DIF Sonora, John Swanson Moreno, el presidente del Comité de Responsabilidad Social del programa Adopta una Escuela, Marco Antonio Aguirre Campa.